Caminé ya por la ciudad, pude entender el plan que un día tuvimos Se terminó, estaba pensando que la mentira que dijiste ayer Me dolieron en el corazón, me dejaron una herida hoy No sé bien dónde estarás, ni qué andarás haciendo Solo sé que si está mal, no lo quiero y te lo devuelvo Ya sabes que no me cuesta hablar, ese día preferí callar Aunque duela tengo que aceptar, no buscar más lo que acá no está Yo sé que vos también sabes que si no somos dos menos seremos tres Que dejemos todo como está, que no intentemos reparar No sé bien dónde estarás, ni qué andarás haciendo Solo sé, no existe más nosotros dos En la nube quedó mi sonrisa mezclada con una caricia Olvidé todo lo que decías, ya recuerdo porque no quería Volver a tomarte la mano buscando una razón Que si se rompe y ya no funciona mejor Te digo adiós No sé bien dónde estarás, ni qué estarás haciendo Solo sé, no existe más nosotros dos En la nube quedó mi sonrisa mezclada con una caricia Olvidé todo lo que decías, ya recuerdo porque no quería Volver a tomarte la mano buscando una razón Que si se rompe y ya no funciona mejor Te digo adiós Te digo adiós ¡Suscríbete al canal!